Como es de conocimiento público, el día de ayer se ha hecho la habilitación de las firmas del señor alcalde. Tenemos estos días como para cerrar todas las actividades administrativas. Se está priorizando el pago de servicios, un producto de la no habilitación de la firma. Estamos sin teléfono, sin wifi, sin red, para poder agilizar nuestros trabajos. Hoy en la mañana el señor alcalde ha podido firmar estos procesos administrativos, comprobantes y cheques, para que se les dé tranquilidad también a la población, al personal y a las actividades regulares del gobierno municipal. Se están acabando de firmar las carpetas de firmas de contrato, las que sí se pueden hacer, las que también corresponden a los proyectos AMPE. Y bueno, ese es el trabajo que estamos realizando con prioridad en este momento. ¿Se va evaluando a cada funcionario también en el gobierno municipal? Bueno, conforme a norma la ley del Sistema de Administración de Recursos Humanos de la ONU 78, anualmente la dirección de recursos humanos de cada institución pública tiene que hacer una evaluación de personal para tener los resultados que correspondan. Con referencia a las acefalías del gobierno municipal, el alcalde está haciendo una evaluación de los files y los cursos que han sido presentados de manera formal, por conducta regular, objeto de que la máxima autoridad ejecutiva pueda tomar la decisión conforme a sus competencias. Los otros que son de rango menor será una convocatoria pública para que la población, los jóvenes profesionales puedan tener la oportunidad de aportar en este corto periodo de gestión, pero importante creo yo porque la intención es dejar un documento que nos pueda tener lineamientos de conducta para alcanzar una ciudad verde y una economía naranja, que es el objetivo de esta gestión municipal.